Biomatemáticas 2 Semana 5 Semana 5 ya 6 de junio Sesión 11 Y hoy Si es este Tira, combinando límites Lo último que vimos fue Límite izquierdo y derecho Pero si sería Combinando límites Y nosotras Bien, en el día del día siguiente Y es esto Ok No mentirás, no es Es el del De al rato, al rato, al rato Es esto Combinando límites Ahí está Límites de funciones racionales y bonométricas Teorema del sándwich ¿Qué es eso? ¿Desayunaron? Vamos a ver sándwiches No, vamos a comer Esto no es Vamos a irnos a Límites Combinando límites Y ahí está Comenzamos Reglas para límites Reglas para límites As you might expect The limit of the sum Approaches 13 We can write that Like this The limit of the sum Of f and g Is equal to the sum Of their limits Here That would make this Limit 13 This is our first rule For combining limits It doesn't matter If this is a plus or minus sign So we'll write the rule With a plus or minus sign To account for both possibilities This rule always Reunits when we have Finite limits for f and g But things get a little funny When we try to add And subtract infinity Suppose f and g Are both infinity Do you think this rule Still works? For example Suppose you want The limit of x squared Minus 10x As x goes to infinity The x squared Goes to infinity But the minus 10x Goes to minus infinity What does this Limit mean for? Bien Si esta regla Es general Debería aplicarse Aunque los límites Tendrían infinitos Para el caso Del ejemplo De esta función Por esa función Por esa función Como ejemplo El límite de x Quadrada Menos 10x Cuando x Tiene infinito ¿A qué sería igual? Si esto es cierto Si esto es cierto O sea El límite De f de x En este caso Sobre que se pueda dar Menos g de x 10x Tendría que ser igual Al límite De la La diferencia De los límites De cada función Si cada función Tiene Una lineal Tiene infinito Y la segunda A menos infinito ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál sería el resultado? ¿Alguna Superecha ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay acá? ¿Por qué no necesariamente Son iguales? Si fueran iguales Sería cierto One thing we can do To help ourselves out Is to rewrite This expression here As x Times x minus 10 We just factored out In x Now what happens When we take the limit As x goes to infinity Well, let's try Plugging in a really Big number for x If you plug in 10,000 for x This becomes 10,000 Times x minus 10 Which is 9,000 990 If you plug in An even bigger number For x We would have again Multiplied two Very large Positive numbers This one's only A little bit smaller Than this one Whenever we're Multiplying two Large positive numbers We're going to get Another big positive number So this limit Should be infinity ¿Sí? Porque este cuadro Pico Y es el X Lina Entonces este Aumenta De manera Comporcional Y sería Esta Yes The x Square Goes faster Than the 10x So the limit Goes to infinity Now let's Replace The 10x By 10 To the x Again We have Infinity Minus Infinity What do we get For the limit This time And now We have We have The limit Of the Funciones Of the sum Or rest Of the Funciones Con this Definition But But Now We have To have To have The Function Potential And the Second Function Exponential What do we get The result Of the The limit Of the Difference Of Funciones Minus Infinity Minus Infinity Minus Zero Haga Una Estimación De Si Tienta Infinito Quiere decir Que x Puede ser Muy Muy Grande Que pasa Cuando es Esa Esa Muy Grande Elevador Poder Y Es Lo Que pasa Cuando Está Acá ¿Cuál? No Muere Menos Infinito Correcto Porque Este Exponente Se hace Mucho Más Grande Que Este Right The 10 To The X Grows Faster Than The X Squared So The Limit Goes To Minus Infinity In General Infinity Minus Infinity Can Be Anything Whenever You See Infinity Minus Infinity You Have To Carefully Evaluate The Limit You Can't Just Subtract Infinities And Call It A Day Let's Make A Note To Remind Us When This Rule Doesn't Apply Now Let's Figure Out How To Take Limits When We're Multiplying Functions Together Suppose We Have To Take The Limit Of F Times G Like This Do We Know That F Approach 6 And G Approach 7 Do We Know What F Times G Approaches Sure Enough It's 42 Let's Write It Like This There's One Situation Though When This Rule Gets Tricky And That's When You End Up Trying To Multiply Zero By Infinity Let's Look At A Few Situations Where F Goes To Infinity And G Goes To Zero To See What Happens What's The Limit As X Goes To Infinity Of X Square Times E To Minus X The X Square Term Goes To Infinity Which Tries To Make The Product Really Big But The Exponential Term Goes To Zero Which Tries To Make The Product Really Small Which One Of These Two Wins Try Plugging In Some Big Values For X Into This Function To See What Happens Lo Hace Con El Número E Que Sucede Evaluemos Ahora El Límite Sustituyendo Con Diferentes Valores Para X Cuanto Tendría El Límite Pongan Diferentes Números En X Números 10 100 Y Que Pasa A cuanto Tiende El Límite De Esta Función 2 X Cuadrada Infinito O 0 1 Si Cuadra 10 Ahora Tengo El Producto En fin No es la Suma Ni la Diferencia Es el Producto Es Igual Determinar El Producto El Límite Del Producto Sería Igual Al Producto De Los Límites Un Si Este Fue A Cero O Infinito Si Eso Es Cierto Ya Aquí En Alguna Propuesta Cero 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 Right The exponential term Worned that battle And sent the product To zero By the way Exponentials always go to zero Or infinity Faster than powers do So you could say that Exponentials always beat powers Now let's look at the limit Of three to the x Times e to the minus x As x goes to infinity Again This appears to be Infinity times zero What does this limit equal? Y ahora Tenemos ambos Exponenciales Uno positivo Y otro negativo Este es El coeficiente es 3 El coeficiente es 2.7 2.7 Etcétera Ahora Cuanto Tiende O cual es El valor Del y Cuando x Tiende a Uno muy Dividir Acá Tenemos una función Potencial Un exponencial Ahora Ambas Son exponenciales Se le pone Al exponencial Positivo En la otra Respondida Aquí Tiende a Tiende a Una propuesta Infinito ¿Te gusta infinito? Correcto This time Infinity times zero Went to infinity It turns out That almost anything Can come out When you try to Multiply zero And infinity So you have to Think carefully Each time Now we're ready For our last Limit rule Let's think About what Happens When we Divide Functions The rule Here Is the Same As for Previous Ones But now There are A few Cases That can Cause Problems Let's Start by Looking at Examples Where f And g Both Go to Infinity What's The Limit As x Goes To Infinity Of X Squared Minus 5x Plus 6 All Over 3x cubed Minus 7 The Numerator Goes To Infinity Because The X Squared Becomes The Biggest And Goes To Infinity And The Denominator Goes To Infinity Because Of The X Q Which One Wins Bien Entendemos Ahora El Límite Del Cociente De Dos Funciones Sería Igual Al Cociente De Los Límites Tomando Como Ejemplo Este Cociente Entre Una Función Cuadrática Y Una Cúbica ¿A Cuánto Equivale El Límite De Esa El Límite Del Cociente De Estas Dos Funciones Cero Un Tercio Infinito O Seis Ectimos Otra vez Intente Estudir Con Un Muy Grande Da El Límite De X De E Infinito ¿Cuánto? Infinito Infinito Y ahora No Si no es Infinito ¿A cuánto Tiene? ¿Cuál es el Valor Del Límite? Seis Sécimos Tampoco Cero 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 Let's rewrite this expression up here It's x squared Minus 5x Plus 6 Over 3x cubed Minus 7 One thing that will help with these rational expressions Is to divide the top and bottom By the highest power that we see In that case It's an x cubed here So I'm going to divide every single term By x cubed The numerator and the denominator So then Our expression becomes 1 over x Minus 5 over x squared Plus 6 over x cubed Divided by 3 Minus 7 over x cubed Now what happens when x goes to infinity? Well This is going to go to 0 That's going to go to 0 That's going to go to 0 The 3 is going to be left alone And this term is also going to go to 0 So we're left with 0 Over 3 So this limit Ends up being 0 Ok Yeah Here the x cubed In the denominator Goes faster than the x squared In the numerator So the entire function Goes to 0 What happens if the numerator Has the cubic And the denominator Has the quadratic? Again It's infinity over infinity Now what happens if The order of the function The numerator Is more than the order The function The denominator Now We have the The order of the The function Is in the cosciences 0 1 Inflicto 7 Décimen 2 2 3 2 3 3 5 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 11 12 12 13 ¿Cuánto es El límite Del cociente De esas dos funciones? ¿Cuánto es Cuando x tiende a infinito? ¿Cuánto es x tiende a un número Muy, muy, muy grande? ¿Infinito? ¿Correcto? No, simple Let's rewrite the function up here It's x cubed Plus 7 And on the bottom You have x squared Plus 2x Plus 10 I'm going to divide through By the highest power of x That I see Which is a 3 So I'm going to divide Every single term By x cubed So my function is 1 plus 7 over x cubed Divided by 1 over x Plus 2 over x squared Plus 10 over x cubed Now what happens is x gets really, really big Well, the 1 stays there But this goes to 0 And all of these go to 0 0, 0, 0, 0 So what we end up with Is actually 1 over 0 Which approaches infinity This time the numerator wins And the entire function goes to infinity So when we see infinity over infinity We always have to work things out carefully The limit rule here Doesn't work Now let's take a look At another quotient limit This time it's x cubed Minus 5x Over 3x squared What happens to this As x goes to 0 From the positive side In other words What does this function approach As x gets really, really small But stays positive Well, it looks like 0 Divided by 0 What does this limit equal? Bien Ahora tenemos el limite Pero cuando x tiende a 0 Desde uno de los lados En este caso desde el lado derecho Se acerca a 0 Pero no llega a 0 Y el valor es siempre positivo O negativo ¿Qué sucede con el limite Del cociente de estas dos funciones? ¿Cuánto equivale? 0, 1 menos el punto o 0 Si tiene que hacerlo desde la derecha ¿Cuál sería el limite? Recuerden que el limite es el valor Que no puede tener Se acerca a 0 No puede ser ¿Cuál sería? 0 0 Eh? No 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 Let's start by factoring in x de la nueva teoría. Por lo tanto, la limitación es x equivocada a 0 plus de x times x squared minus 5 dividido por 3x squared Now, we're only concerned with values of x near 0 and a little bit above it not at 0 So, we can divide the top and the bottom by x without changing the value of the limit. Because the limit is x equal to 0 plus of x squared minus 5 over 3x Now, the numerator is going to be close to minus 5 as x is very close to 0 And the denominator is going to be a little bit bigger than 0 as x stays a little bit bigger than 0 So, if we take minus 5 divided by a small but positive number we're going to end up with negative infinity If you try plugging in very small values of x you'll see that this limit goes to minus infinity One last limit What happens to the sign of 2x over x as x goes to 0? The sign of 0 is 0 So, we have 0 divided by 0 again And again you may want to plug some very small numbers into this function and make sure x is in radians Now, we have the limit of a function trigonométric over 1 What is the limit? What is the limit? What is the limit? What is the limit? When x is the limit when x is the limit of the function is the limit of the function of the function is the limit of y cuando x tiende a 0 el valor de x tiende a 0 igual sería el valor de x una idea 0, 1, 2, infinito nada más a persona a ver unos a otros infinito tenemos otras 3 opciones finalmente vamos a ver el resultado pero podemos por lo pronto intentarlo ¿no? vamos a ver por qué es 2 let's try plugging in some small values of x to this expression out here let's start with x plus 0.1 so we have 2x or sine of 0.2 divided by 0.1 if we plug that into our calculator using radian mode we'll find that the answer is 1.99 which seems pretty close to 2 if we try x equals 0.01 we would have gotten something even closer to 2 1.9999 a bunch more 9s so it looks like this limit so it looks like this limit is approaching 2 this limit went to 2 like infinity over infinity a limit that looks like 0 over 0 could be anything whenever you see it be very careful and those are all the rules a lot of the time you can split up the addition subtraction multiplication and division of limits into multiple limits but think very carefully whenever you're dealing with 0 and infinity when you get to those trouble cases plugging in values or graphing the function can guide you toward the answer ok vamos a lo que si estuvo excelente estuvo excelente aunque nos equivocamos estuvo excelente vamos a ver ahora el limite de funciones racionales let's look at limits of what are called rational functions a rational number is any number that can be written as a fraction with an integer in the numerator and an integer in the denominator integers as you may remember are whole numbers that can be positive negative or zero a rational function is also a fraction but now the numerator and denominator are polynomials instead of integers here's an example of a rational function with a cubic polynomial in the numerator and a quadratic in the denominator when we graph rational functions we can get some very interesting behaviors like this often with horizontal and vertical asymptotes next try playing a bit with graphs of rational functions then we'll try to come up with some rules for how they behave as x goes to infinity here you can make your own rational function choose a polynomial for the numerator and choose another polynomial for the denominator when the degree of the numerator is bigger what happens to the rational function as x gets really big to help you you might want to zoom out a little bit before picking an answer because in general when we have the degree of the function of the numerator of the numerator of the numerator is greater than the degree of the numerator of the numerator when x tiende a infinity thanks in this case we have two functions lo que está representando las pantallas son dos funciones del mismo orden y vemos que cuando x tiende a un número muy grande el valor de la función tiende a cero ¿qué sucede cuando el orden de la función de un lado es mayor que la de t en un lado bueno podemos ver un ejemplo sustituyendo la función del numerador de este de la que parece una pantalla por una que tenga la potencia más grande y por lo tanto un orden mayor ahí puse arriba una función de tercer orden la cúdica ¿vieron qué pasó con la función? ¿a qué tiende el límite cuando x es muy grande? fíjense en la gráfica en la parte de arriba en el cuadrante superior derecho el valor de y aumenta conforme aumenta x mientras que en el cuadrante inferior derecho conforme aumenta x disminuye el valor de y o sea pueden ser amplio podemos incluso cambiar otro ejemplo donde el orden de la función superior es mayor que el de la del numerador es mayor en el número en este caso una función quinta tenemos un y lo fíjense aquí abajo en la otra es la y se ve podríamos cambiar el espacio ok ok now what happens if the degree of the numerator is smaller than the degree of the denominator what happens to the function as x is really big ahora ¿qué sucede cuando el orden de la función del numerador es más pequeño que el orden de la función del denominador ya va a estar al revés entonces otra vez tenemos en la pantalla el ejemplo de la función de dos funciones del mismo orden cambiamos el orden de alguna de dos funciones por ejemplo aquí tenemos las mismas una cuadrática una cúbica y una de quinto orden ninguna es no así entonces podemos cambiar las de abajo la del numerador y poner una de orden mayor ¿no? para que sea menor la del numerador podemos poner esta cúbica ¿a cuánto tiende el límite de la función? cero cero so if the degrees of the numerator and denominator are now the same what's the limit of a rational function as x gets really big? bien ahora en general cuando los órdenes del numerador y del denominador son iguales ¿qué sucede con el límite de la función cuando x tiende a cero? vean la gráfica ahora tenemos dos funciones del mismo orden dos cuadráticas ¿a cuánto tiende el límite de la función? a infinito a cero a infinito o menos infinito o a ninguna de las tres anteriores ¿cuál? a infinito menos infinito cuando x se hace muy grande el valor de y en este caso se acerca a cero pero aquí también cuando se hace muy grande podrán decir bueno puede tender a cero o puede tender a menos infinito no hay ninguna de las percepciones que tenemos arriba let's summarize what you figured out when you have rational functions like this as x gets really big the highest powers of x matter the most the highest power of x in the numerator here is 3 and in the denominator it's 2 let's keep those terms and throw away these smaller terms Now let's try evaluating this singular limit. x cubed divided by x squared is x, so we're left with the limit of 2x. As x goes to infinity, this expression also goes to infinity. Great. So we've evaluated this limit. Now let's take a quick look at the graph here. It doesn't seem to go to infinity when x gets big. What's going on here? Okay. Okay. Ahora, fíjense en la gráfica de esa función. ¿Por qué la gráfica parece no coincidir con el límite calculado? Tenemos una función. El límite de una función racional. ¿Dónde el numerador es mayor que el denominador? La gráfica es esa. Entonces, ¿por qué no se parece al resultado que nos estáis calculada en infinito? ¿Tiene infinito el valor de la función? Si tendría infinito tendría que ser mucho mayor el valor de y conforme al valor de x. Sin embargo, estamos viendo que tiene en todo caso tal vez a menos infinito. ¿Por qué no a más infinito? ¿Cuál de las cuatro explicaciones nos podría explicar lo que está sucediendo? Ignoramos términos equivocados cuando calculamos el límite. Tal vez deberíamos amplificar la escala de la gráfica. Eso significa zoom. Es cuando a uno se acerca o se acerca. Puede ser zoom hacia adentro o zoom hacia afuera. Deberíamos amplicarlo y hacerlo entonces más fino. O sea, zoom out es hacia afuera. Es decir, lo más grande. Zoom in es acercarnos. O la gráfica está equivocada. ¿Cuál de las cuatro les suena sensata? ¿La gráfica está equivocada? No. Nos quedan estas tres. Ignoramos algún término. Deberíamos amplificar la escala o quizá averiguar la escala. Recuerden lo que significa el orden de una función en cuanto a la forma de la función. Ahora, vamos a ver a la pequeña parte de la gráfica. Entre menos tres y más de seis. Rational functions can do all sorts of crazy things. Horizontal and vertical acetones. So maybe outside of this range, the function does something like this. We evaluated the limit correctly, so it really should go to positive infinity. So maybe it just takes a little longer before it starts going up to positive infinity. Right, we should have zoomed out before graphing it. The zoomed out graph looks like this, and it definitely goes to infinity as x goes to infinity. The original graph only looked at this small part here. If we had used that smaller graph to guess the limit, we would have gotten it wrong. To summarize, whenever you're taking limits of rational functions as x goes to infinity, focus on terms with the highest powers of x. Then you can simplify things a little more easily. If you're stuck, it never hurts to graph the function. Just be careful we'll zoom out enough before deciding on an answer. Okay. Pues siempre es útil graficar o hacer las estimaciones de las funciones en escalas quizás hasta un tanto locas. Vamos a ver esto. The squeeze children. Que en español le decimos de manera un poco diferente. Es por eso que a veces no traducimos literalmente. En matemática le llamamos, en español le llamamos de teorema. Comparing messy functions to similar functions can make finding limits easier. The squeeze theorem helps us do that. Let's see an example. Here's the function x squared times the sine of 1 over x. And here's a graph of it. Suppose somebody asks us, what happens to this function when x goes to 0? Well, it seems to go to 0 as x gets small. But we can't just plug in 0 because of this 1 over x term here. To figure out this limit, let's start by figuring out some simpler functions to compare f of x to. We'll then use those limits to figure out the limit of f. First, which of the following functions is always less than f of x? The example is of a function trigonométrica sinusoidal. Dependible del seno de la función. Por ello es que tiene esta forma ondulatoria. Después la forma de la función seno simple. En este caso es la función seno de un cociente y además multiplicada por una cuadrática. Por eso de esta forma. Ahora, ¿Cuál de estas funciones siempre es menor que esta función? x cuadrada, x cuadrada por el coseno de 1 entre x, menos x cuadrada, o x cuadrada por la tangente de 1 entre x. ¿Qué es? ¿Cuál es menor o igual a la función x cuadrada por el seno de 1 entre x? Una de esas cuatro siempre es menor que esa función sin cociente. De alguna manera los valores de alguna de estas siempre están aquí abajo. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿La del coseno? La del coseno. No. Y no fue esa. ¿La del coseno? ¿Tangente? Un poco. ¿Cuál será? Si tenemos la función x cuadrada por esto. O sea, x cuadrada estas veces. ¿Cuál será siempre menor? ¿X cuadrada así más veces? Tampoco. Ahí te vuelvo. Menor tiene que ser la negación. Esta sería mayor que. Esta es menor que. Sin las veces, pero con valor negativo. ¿Correcto? Great. So, minus x squared is always below us curve. Remember that it goes to zero, as x goes to zero. Now let's find a function that's always greater than half of x. ¿Ahora cuál es? Siempre mayor que. ¿X cuadrada? Ambas son cuadráticas. Ambas serían, de hecho, parábolas. Una es concava abajo. Y la otra es concava abajo. Right. That's okay, because we want to find the limit as x goes to zero. And that limit only cares about values near zero, not at zero. The squeeze theorem says that if we have an inequality like this, we can take the limit of each term and get another inequality. In other words, if these inequalities are all true everywhere around zero, then they have to be true in the limit as we approach zero. Okay. Now try evaluating these outer two limits. Well, now, what is the value of the limits of x squared when x is zero, and the limit of x squared when x is zero? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto? ¿Cuánto vale? Uno en menos uno. Uno en menos uno. Uno en menos uno. Vamos a ver. No puedo poner uno en menos uno. ¿Cómo sería? Uno poma menos uno. No, dice que así no. Un poco. Un menos uno. ¿Cómo los pongo entonces? There's nothing too complicated going on with these limits. If we have the limit as x approaches zero of x squared, nothing is complicated about plugging zero into x squared, so we can just say this is equal to zero squared, which is zero. The same is true if there's a minus sign here. If there's a minus zero squared, and it would also have been zero. So the answer is zero. ¿El límite tiende a ser? El límite tiende a ser. 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 Right. To find these outer limits, we can just plug in zero. The limit that we're trying to figure out is greater than or equal to zero, but also less than or equal to zero. That doesn't leave a whole lot of choices. It has to be zero. Let's summarize the squeeze theorem. If we're trying to find the limit of a function f that's sandwiched between two functions g and h everywhere except the point we care about, and if the limit of g and the limit of h both go to the same value, let's call it l, then the limit of f will be squeezed by g and h and forced to the same value l. As long as we take simpler functions to squeeze between, this will allow us to figure out tricky limits. Why don't you give squeezing one last try before we finish? What's the limit as x approaches zero of x squared times the cosine of one over x plus one? I mean, what's the problem of x squared times the cosine of one over x squared times the In Spanish we are talking about the problem of the sandwich. In other words, we also call it the problem of the sandwich. cuando algo se aprieta en medio tiende a este valor que queda entre este intervalo ¿correcto? entre el intervalo superior e el intervalo inferior más entre el límite superior y el límite inferior ¿cuál sería entonces ahora el límite para la función coseno del mismo cociente por x cuadrada más 1 ¿sería 0 más el 1? ¿nos deja 1? ¿correcto? bien y terminamos el día de hoy con esto revisando precisamente el límite de funciones trigonométricas ya que vimos hace un momento las funciones seno y coseno bien es igual al límite de el seno de x entre x cuando x distingue a 0 0, 2, infinito o es uno de los casos truculentos como 0 dividido entre 0 en los cuales no podemos hablar de bien si se puede no se puede si se puede ¿cuál sería el valor? 0 0 no ¿prano? no la última tenemos acá el seno de 0 entre 0 es 3 ¿cuál sería el valor? ¿cuál sería el valor? el valor de 0 ¿cuál sería el valor? ¿cuál sería el valor de 0? ¿cuál sería el valor de 0? ¿cuál sería el valor de 0? porque esto es trig el gran lugar para empezar es el círculo vamos a llamar el ángulo que estamos interesados en x y vamos a medir todo en radios hay tres líneas que vamos a necesitar vamos a llamar A B y C ¿puedes descubrir lo que son en términos de x? bien ok entonces una forma de resolver esto es acudiendo al círculo unitario que es un círculo de radio 1 puede ser un metro o un centímetro o un kilómetro es simplemente 1 no nos interesan las unidades nada más tiene una longitud de 1 el radio y se encuentra este radio o este círculo con el centro en el origen de esta manera entonces podemos determinar con las longitudes por ejemplo de A y de la longitud o la decencia entre el valor de A en función de x podemos terminar también esta longitud de este segmento y entonces tendríamos un triángulo rectángulo lo que nos permite entender que podemos usar las funciones trigonométricas podemos a través de ello también terminar este arco incluso esta línea está aquí marcada como c ¿cuál sería entonces cuáles serían las longitudes de esos de esas líneas A B y C en términos del ángulo que forma arbitrariamente este radio en el círculo unitario A lo podríamos calcular A estaría definido por el seno de x B por la longitud por el valor de x y C por la tangente de x o A sería el seno de x B el coseno y C la tangente A el coseno B x C el seno o A sería el coseno B la tangente y C el valor de x ¿cuál de estas cuatro combinaciones nos permite determinar la longitud de A la longitud de B y la longitud de C la primera no es magia Let's start by looking at A If we draw this right angle in here we see that A is opposite the angle x in a right triangle So we can write that the sine of x is equal to the opposite which is A over the hypotenuse which is 1 So that means that A is equal to the sine of x Next we can take a look at B D is the arc of a circle So how do we find the length of the arc of a circle Well we know that if we measure things in radians an angle say x is just equal to the arc length B divided by the radius The radius here is 1 so this is just B So B is just equal to x Okay Last one Let's take a look at C C is the leg of a big right triangle Let's draw this right triangle that includes C that's a leg that's a hypotenuse and that's the leg Now x is an angle in that right triangle If we take the tangent of x it's equal to the opposite which is c or the adjacent which is 1 which is equal to c So c is equal to the tangent of x Okay Además it's a círculo unitario este segmento c en este punto geométricamente que es esta línea que es la tangente al círculo en este punto Entonces de las dos maneras podemos definir este valor Nice work Next let's calculate some of the areas in this figure Once we have those areas we'll be able to write down an inequality to help us use the squeeze theorem So what's the area of this orange region here what is the area of this triangle how calcul the area of this triangle that is in the circle unit 1 1 1 1 1 2 del seno de x por el coseno de x un medio de x un medio de la tangente de x ¿cuál de esos es la opción correcta? ¿cuál es la opción correcta? ¿cuánto mide el área de este segmento? el círculo un medio de seno de x ese de entrada no, es porque ya lo definimos como el triángulo entonces este es descartado un medio de seno de x por el coseno de x un medio de x o un medio de la tangente de x ¿cuál de estas es? ¿la segunda? ¿la segunda? ¿cuál? un medio de la tangente tampoco entonces nos queda esta si no son perros son pelitas si no son perros son gatos vamos a ver por qué un medio de la tangente de x y ahora last one ¿cuál es el área de este green right triangle? y ahora ¿cuál es el área del triángulo verde? un medio de seno de x por el coseno de x nos queda entonces así está pero vamos a ver por qué no puedo eliminar el green right triangle has legs 1 and tangent of x the area of a right triangle is 1 half times leg 1 times leg 2 because the legs can be thought of as a base and a height leg 1 is 1 so we'll write that's 1 half times 1 and leg 2 is the tangent of theta or the tangent of x here putting that together gives us an area of 1 half tangent x ok excellent now we have these three areas so we can write down inequality what inequality do these areas satisfy? in other words how can you arrange these areas from smallest to largest? ¿cómo ordenamos esas tres definiciones que no son iguales o desigualdades? ¿cuál área es mayor para el área menor? ¿cuál de las cuatro combinaciones de la izquierda satisface la desigualdad de esas tres áreas? la tercera un medio al seno de x es menor que un medio de x que a su vez es menor de un medio por la tangente de x aquella área verde es la mayor de todas la amaracada es la menor de todas right let's cancel out the one half of each of these terms and let's also divide everything by sine of x let's find as long as x isn't zero and we're not worried about when x is zero only when x is near zero sine x over sine x equals one so let's simplify that the expression in the middle looks a bit like the sine x over x that we're trying to find the limit of but now it's sandwiched between these two other expressions let's see if we can squeeze it by taking the limit of everything the limit on the left is one since the number one doesn't change x goes to zero it's always just one try working out the limit on the right bien nos queda entonces evaluar el límite a la derecha o sea el límite de la tangente de x entre el seno de x cuando x tiene a cero ¿cuánto vale? uno cero infinito o ninguno de los anteriores ¿cuánto? el límite de la tangente de la desinfección de x cuando x tiende a cero hasta cero ¿cuánto es? ¿cuánto sería? la primera ¿eh? la primera ¿uno? let's take a look at tangent of x over sine of x we can write tangent of x as sine of x over cosine of x and we can divide that whole thing by sine of x if we simplify this we're left with 1 over cosine of x the sine of x cancel out well that's a little bit easier what's the limit as x approaches 0 of 1 over cosine of x well we can just plug in 0 for x because the cosine of 0 is 1 this is 1 over 1 which is 1 right it's also 1 we've successfully squeezed this expression in the middle and found that it also has to be 1 if the limit as x goes to 0 of x over sine x is 1 then what's the limit as x goes to 0 of sine x over x ahora ¿cuál sería el cociente del límite de la función interna la función interna y la función inversa lunes tan lunes el límite de la función inversa es el seno de x entre x cuando x tiende a 0 ¿cuántos? 0, 2 sin minuto o 1 ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cero? No. It seems like the limit of the reciprocal should be the reciprocal of the limit, but let's check it carefully using the quotient board. Let's call x over sine of x f of x. So we know that the limit as x approaches 0 of f of x is 1. Then what's the limit as x approaches 0 of 1 over f of x? That would be x over sine of x. Well, we can use the quotient rule. This is equal to the limit as x approaches 0 of 1 in the numerator divided by the limit as x approaches 0 of f of x in the denominator. This limit is 1. And this limit is also 1. So it's not one of the bad cases for the quotient rule. And this total limit just comes out to 1 divided by 1, which is 1. Right. Sine x over x also approaches 1 as x goes to 0. Here's the graph that we made at the beginning. It was hard work getting this limit, but it can show up over and over again when dealing with trig functions. Often, by using trig identities, you can reduce limits with trig functions to some version of the limit of sine x over x. So this is a great one to remember. Nice work. Bien. Bien. Ok. Entonces, bien. Con esto... Con esto terminamos el tema de límites. Y el próximo miércoles empezaremos el tema de series. nada más antes de terminar el día de hoy bueno, y esto de los límites ¿para qué? vimos en los límites de varias funciones diferentes y eso lo podemos observar que es importante, por ejemplo cuando estudiamos el comportamiento de diferentes sistemas biológicos como por ejemplo los patrones de crecimiento de poblaciones ¿por qué? ¿por qué? en este caso, uno de los individuos es añadido cada segundo si los individuos fueron añadido más rápido más rápido que uno de los segundos el riesgo de la derecha sería steeper en exponencial growth el growth rate es constante y como la población grows el número de individuos añadido con cada generation aumenta en este simulación la población doubles cada segundo y la curva showing la número de individuos skyrockets exponencial growth can continue for a short time in nature but inevitably limiting factors slow the rate of growth in real populations the potential for exponential growth is curbed by limiting factors such as the availability of food also some animals die fail to reproduce or migrate away so even as individuals are added to the population some disappear shown here in red limiting factors change the curve of exponential growth to a pattern of logistic growth more typical of natural populations ese es un caso de donde vemos diferentes formas de funciones que de alguna manera tienen un valor límite en el mundo real otro ejemplo es aquel en el que es un no no sería en este volumen me parece que es debe ser en este en este volumen si no lo recuerdo no quiero ver no 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 Ah, acá está. Sí, aquí está. Ok. Vean ese tipo de curvas. Aquí lo que se está graficando es el decaimiento radioactivo de carbono 14, quizá toco más que... Es decir, una forma de carbono con una masa atónica mayor que el carbono que entenderíamos por la estructura natural que vemos en la tabla periódica de los átomos. ¿El número atómico del carbono cuál es? No salgan así en ella, siempre traigan una tabla periódica. El carbono, su número atómico es... ¿Qué es? Mentira, la 12. El número atómico es 6, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué 6? ¿Por qué 6? ¿De qué depende el número atómico de un átomo? ¿Cómo está definido? ¿Cómo sabemos que un átomo es carbono y no oxígeno? O nitrógeno. ¿Cuál es el número atómico del nitrógeno? 7. ¿Y del oxígeno? 8. ¿Bien? ¿Por qué? ¿De dónde salen estos números atómicos? ¿Cómo se definen? Definen la identidad de cada átomo. Este es oxígeno, nunca será nitrógeno. Este es nitrógeno, nunca será oxígeno ni carbono. Y este es carbono, nunca será oxígeno ni hidrógeno ni berilio. Porque tienen 6 protones en el núcleo, los carbonos, 7, los nitrógenos, y 8, los oxígenos. El hidrógeno, por cierto, es 1. Lo dibujamos así, un protón y tiene un electrón. Esta es la estructura atómica más sencilla del hidrógeno. Pero a veces, ¿cuál es la masa de un átomo de hidrógeno? 1. ¿Cuánto pesa? Llamamos peso atómico, pero no es peso, es masa, la cantidad de materia. Su masa atómica es 1. En realidad es 1.0016 porque el electrón tiene masa. 100 veces más pequeña que la del protón, pero tiene masa, por eso es 1. Redondeamos a 1. ¿Cuál es la masa del carbono? 12. La del nitrógeno, 14. Y la del oxígeno, 16. ¿Por qué? ¿Por qué? Los neutrones, el siguiente dato, bueno, por masa, o por número atómico de los elementos químicos es el helio. Número atómico, 2. Masa atómica, 4. ¿Por qué 4? El número atómico 2 me dice que deben tener dos protones en el núcleo y dos electrones en el orbital. Tienen un orbital igual que el hidrógeno. Pero hay una ley en física que fue descubrita por los electricistas y que en particular se le asigna a Coulomb. Que dice que la fuerza electrostática, F subíndice E, es igual o es... La fuerza electrostática tiene una magnitud consecuencia del producto de la carga eléctrica, el producto de. ¿Y qué tan separadas están? En forma cuadrática. Ah, multiplicado por una constante, porque si no sería una proporcionalidad. La igualdad se tiene a tener una constante de proporcionalidad, que es la constante eléctrica. Acá subíndice E. Esto significa que la carga, la fuerza de atracción o de repulsión, va a ser tan grande como el producto de las cargas. Mientras más grandes sean las cargas eléctricas, mayor va a ser la fuerza de atracción o de repulsión. Atracción cuando son cargas diferentes, repulsión cuando son cargas iguales. Y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Qué significa eso? Que si las cargas estas dos están muy cerca, la distancia es muy pequeña. ¿Cómo va a ser la fuerza? Muy grande, porque es inversa. ¿Sí? Pero además, de forma cuadrática, ya vimos las funciones. Quiere decir que conforme estén más cerca, la fuerza va a ser mucho más grande. Si son cargas distintas, no hay problema. En el caso del átomo de hidrógeno, una carga positiva de protón, una carga de batería de electrón, quiere decir que se unen muy fuerte. La distancia es muy pequeña, el radio atómico del hidrógeno, del orden de 10 a la menos 10 metros de magnitud, o sea, una distancia muy corta, muy pequeña, y una fuerza de atracción muy grande. Por eso existe el hidrógeno. ¿Pero qué pasa en el caso del núcleo del helio? Tengo dos cargas iguales, y están todavía más cerca que el electrón al núcleo. La distancia es todavía mucho más pequeña, como la fuerza electrostática. Muchísimo más grande, pero además es una fuerza de repulsión. En otras palabras, si esto fuera totalmente cierto, el átomo de helio no debería existir. Y como el átomo de helio, ningún otro átomo más grande que el hidrógeno. Como le dijo el general Nayar, el general Smith, en la batalla de Chapultepec, su día parque no estaría usted aquí. Si esto fuera cierto, no estaríamos aquí, porque estamos sumados por carbono, nitrógeno, oxígeno, los cuales tienen además seis protones en el núcleo, siete protones en el núcleo, ocho protones en el núcleo y amontonados, todos con la misma carga, y están muy pequeñas como una fuerza de repulsión, enormemente grande. Y sin embargo, aquí estamos. ¿Cómo lo explicamos? ¿Mencionabas qué? Los neutrones. Denle gracias a los neutrones. Pónganle un altar al neutrón. Gracias a ellos existimos. La masa del neutrón es uno. ¿Cuál es la masa del helio? Uno, dos, tres, cuatro. Punto los electrones. Entonces, y los neutrones son responsables de la fuerza nuclear, la que mantiene al átomo hundido. Cuando le quitamos neutrones, se debilita, y entonces el átomo se rompe y se forman bombas atómicas. Bueno, ok. Sin embargo, en la naturaleza, no todos los átomos de helio ni todos los átomos de hidrógeno son así. Existen los neutrones y llega uno a encontrarse átomos de hidrógeno. Es hidrógeno porque tiene un protón. Pero por ahí, ¿quién sabe por qué se le pegó un neutrón? ¿Cuál es la masa ahora de ese átomo? La masa. El número atómico es uno, sigue siendo hidrógeno. Pero su masa ahora es dos. Es un átomo de hidrógeno, pero de masa diferente. No uno, sino dos. Es igual al hidrógeno. Es el mismo tipo del hidrógeno, pero es un tipo un poco diferente. Esto se llama isotopo. Este isotopo se llama, de hecho, deutero. O hidrógeno dos, deutero. De hecho, llegamos a encontrar hidrógeno hasta con masa tres. Se llama tríptico. Es hidrógeno porque tiene solamente un protón, pero su masa es mayor. Esas son las formas diferentes isotópicas de los elementos químicos. Y todos los elementos químicos tienen isotopos de masa distinta. Alrededor de la masa del átomo hidrógeno, vamos a decir. En el caso del helio puede haber isotopos de helio 5, helio 6. En el caso del carbono, hay núcleos de carbono que tienen más de seis neutrones. Tienen siete, ocho, hasta nueve. Tenemos carbono de masa 12, 13, 14, 15. Ya más pesados, más. Con mayor masa es más difícil. Se les empiezan a caer los neutrones, poco a poco. Por eso se transforman con el tiempo. Disminuye la cantidad. Es lo que se llama como decaimiento de la masa del carbono. Y cada que pierde un neutrón, libera energía. Energía electromagnética. En forma de la decaimiento. Lo que llamamos la decaimiento. Y lo podemos medir. Y lo que se ha medido es que esta pérdida de neutrones es rítmica, vamos a decir. No es ahorita que pierdo uno y mañana pierdo otros tres. No. Es rítmica. Toma tiempo. Siempre toma el mismo tiempo para átomos iguales. Para isotopos iguales. Es el tiempo. Entonces, hay una posibilidad entonces de identificar átomos dependiendo de cuánto tardan en decaer de una forma isotópica de carbono 14 a carbono 13. De carbono 12, que es el más establecido. Y como el tiempo que tarda es constante o más o menos medible como algo rítmico, como ritmo se repite cada intervalo de tiempo determinado, podemos usarlo como reloj para medir la antigüedad de la materia que esté formada por este tipo de átomos de carbono. No solamente con el carbono. Todos los elementos químicos naturales, los 92 elementos químicos naturales, todos tienen isótopos. Y todos decaen. Cada uno a su ritmo. Entonces, si tenemos métodos para medir los isótopos de átomos en particular, podemos medir el tiempo de antigüedad de materia en el universo. Por ejemplo, materia de seres que fueron vivos, murieron hace n años, ¿hace cuánto que murieron? Bueno, midiendo esto, podemos saber cuándo murieron. Y es la forma en la que se determina la antigüedad de los restos biológicos o los restos de organismos que existían en el pasado. Igual podemos medir la proporción de isótopos de otros elementos químicos. No carbono, puede ser iridio, puede ser yoso, puede ser cualquier otro elemento químico. Esto, tal vez, en un pedazo de roca que entró a la Tierra de alguna parte del sistema solar. Y la antigüedad del sistema solar, así es como se ha medido, a través de la determinación de los isótopos de meteoritos que han caído a la Tierra, que probablemente sean restos de asteroides o restos de lo que formó al sistema solar en el organismo. Por eso sabemos que el sistema solar se formó hace 5.000 millones de años y que la Tierra se formó hace 4.500 millones de años. Y que los organismos más antiguos en la Tierra tienen el orden de 3.500 millones de años, gracias a la medición de la proporción de isótopos en las muestras canalizadas. Y estas curvas tienen valor de límite. Estos son algunos ejemplos de para qué nos es útil. Número uno, determinar funciones de fenómenos naturales. Y segundo, entender que existe el concepto matemático del límite de las muestras. Por lo tanto, en cuanto a este tema, con esto cerramos. Y empezaríamos entonces el próximo miércoles a ver el tema de series. Por hoy, en esto fue todo.